Sí, creo que debes seguir hasta que demos con el real. ¡Auch! Sin ofender. A ver... Ok, tú puedes. Busca a Peter Parker. Oye, ¿qué es lo que tiene en la mano? Busca a Peter Parker. ¡Busca a Peter Parker! Excelente, trajo a un tipo cualquiera. Hola. Espero que esté bien. Espero que haya pasado por... Oh, se cerró. ¿Tú eres Peter? Sí. Peter Parker. Ya los había visto. Hola. Esperen, él... Él no es su amigo. Espera, si tú también eres Spider-Man, ¿por qué simplemente no lo dijiste? No suelo ir por ahí anunciándolo. Echa a perderlo de ser un superhéroe anónimo. Eso dije yo. Eso dijo él. Y Lola dice que antes de irse recojan todas sus telarañas. Ah, perdón, Lola. Sí, por supuesto. Me voy a dormir. Descansa, Lola. Buenas noches, Lola de Ned. Ah, esto les va a sonar raro, pero... He estado buscando a su amigo desde que llegué aquí. Tengo la sensación de que... Él necesita mi ayuda. La de ambos. Tienen razón. No sabemos dónde está. Y ya en serio, somos lo único que le queda en la vida. Bueno, ¿hay alguna parte donde pueda ir que sea importante? No sé, una parte donde él vaya... ¿A alejarse del mundo? Para mí era la cima del edificio Chrysler. El Empire State tiene mejor vista. Sí, tiene una buena vista. Sí.